Noche de paz 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 Jefferson Ahora ya va a poder pasearlo Jefferson Pensaba recibir este obsequio el día de hoy? No No, 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 no Accase de paz Muchas gracias Estas bailan close Mantenotros No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo? No, tengo ahora siempre. ¿Señora Teodora? ¿Cuántos años tiene, señora Teodora? 80, ¿no? 80. ¿80 años? Sí, 85 años. ¿85 años? ¿Tiene sobrinos, nietos, hijos? Ay, no, no tiene nietos. Este nieto tiene cuatro nietos. ¿Cuatro nietos tiene? Sí, nosotros vivimos en el viudo de allá. Es viuda. ¿Ha recibido? Mi papá nomás vivía ahí. ¿Ha recibido, señora, usted un regalo del día de hoy? No. ¿Nadie? No, 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 no. Vamos a buscar. A ver, vamos a tratar entonces de buscar un tipo de ayuda, señora. Usted vive aquí en su choza, ¿no? Estoy acá, pero acá en mi papá vivía, pero un año ya falleció mi papá. Ya falleció, ¿no? Sí, un año ya. Bueno, viejita, acá en parte de la quinta cuadrilla de la hermandad Señor Los Milagros y con la corporación corporación de Canal 39, el Radio Mix y Mac, te entregamos este presente, Mac, Mac y Adorno, este presente. Ah, pues, te lo voy a dejar acá un costadito porque te vas a lastimar, ya. Una feliz navidad que lo pases, abuelita. Aquí también te dejamos unos juguetes para tus nietos, ya. Ya están salidos y de todas maneras, ya le estamos dejando, ya. Que pases una bonita navidad, mamita, ya. Si Dios quiere, el año que viene, regresamos, ya. Listo, ahí tiene sus regalos, señor. ¿Cómo se siente? ¿Contenta? ¿Contenta? Ok, listo. Ahí el tío. Ahí lo que tiene, mirá. ¿Ya? Ya, agarra bien fuerte, agarra fuerte, agarra fuerte, agarra fuerte, agarra en la parte... ¿Cómo se siente? ¿Ya? ¿No da igual que hubo dicho usted también? ¿Qué refiere, entrega, valiente entrega? Agradezco al Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Cómo se siente? 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 ¡Una cadastra Max! Radio Max, unidos con la quinta cuadrilla, luego entrega de una canasta. ¿Ya? Es una canasta de vibres, y que pases una felicidad con todos tus hijos. ¡Feliz juridora! Dumbos patalones de mujeres. Los patalones de mujeres. ¡Mlimo para las patas! ¡Feliz juridora! ¡Feliz juridora! ¿Ya? ¡Vac por las patas! ¡Feliz juridora! ¡Mlimo para las patas! ¡Feliz juridora! ¡Gracias!